Psst, psst, amigo, ya comenzamos. ¿A qué? Salude. ¿A quién? Yo ya te saludo a ti. No, no, que salude. ¿A quién? A la gente. Aquí no hay nadie. Mire, van aproximadamente 120 personas viéndolo en este momento. Ah, ¿no están afuera? No, lo están viendo ahorita, saludo. Ya lo he puesto. Aquí en la cámara, salude. ¡Ay, no, no! Estamos en vivo, vivo. Yo estoy vivo. Estamos en vivo. Todos estamos vivos, gracias a ti. No, no, usted está en vivo. ¿Y tú también? No, yo no. ¿Tú estás muerta? Yo no, yo no. No, no, usted está en vivo, yo no. ¿Cómo? Usted está en vivo, usted. Yo estoy vivo y tú también. No, solamente mi voz está en vivo nada más. En vivo. ¿Cómo? Mi voz nada más, mi cuerpo no. No entiendo. Usted es el que está en vivo. Los dos. No, solo usted, yo no. ¿Usted? Escúcheme, mire. Tiene que hacer el tutorial. Ah, ¿verdad? El tutorial, explique. Vamos a... ¿De qué quiero? De plátano frito. ¿De plátano? Amigo, me gusta. Bueno, pero la gente sí, mire, mire. Vamos a hacer tutorial de plátano frito. Ajá. ¿Los ingredientes? ¿Los ingredientes? ¿Ves que lo cual se lo va a querer? ¿Yo? Ajá. El plátano. Ajá, pero muéstralo. Ahí está. Ajá, muéstralo. El plátano. Ajá, explique qué es lo que usted va a hacer. Yo no sé cómo se hace. Usted tiene que pelarlo, pélelo. ¿Qué? El plátano. ¿Pelé? Ajá. ¿Cómo? Pélelo. No, pero con un cuchillo. Ah, con un cuchillo con la mano. Ajá. Bueno, si lo puedo hacer con la mano. ¿Grande o pequeño? Como usted quiera. Ajá, vaya explicando paso a paso. ¿Qué? Ajá, ese cuchillo. Es como un cuchillo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Está bien, dije ese, no importa. ¿Cómo este? No. Ajá, pérelo. Y vaya explicándole lo que usted está haciendo. Vamos a pelar el plátano para hacer plátano frito. Ajá, muy bien. Pélelo, no que lo pique, pélelo. ¿De ahí tú estás sacando los bichitos? No, no, pero tienes que quitarle la concha, la cáscara. Ajá. Ay, pero al plátano. Bueno, no se la ha quitado. No, pero al plátano complito, y ahí, ahí, ese plátano tiene que quitarle la cáscara. Ah, que lo peleen. Ajá, pélelo. Ajá. Al plátano. Ay, ve, ve, ve. ¿Qué tiene? ¿No? ¿Me equivoqué? No. ¿No tú? No, sí, ya estoy. Hablé, háble. Mi mamá, cuando la hace, no queda así. No, pero expliqué lo que está haciendo. Pero no me lo hacen así, ¿cómo? No, es del lado, pero es... Ah, ¿de lado? No, no tienes que sacarlo. ¿Aca un cuchillo o un buchillo? Tú me dices que con cuchillo. Ay, sabe que lo sacas. Que saque la cáscara. Ah, haz todo esto. Ay, no, las casi para de plátano, saquese. Ah, que la que, ah, ok. Eso, eso. ¿Ah, sí? Ajá, eso. Vaya explicando. Saca la taca. Ajá, ok. Tiene que buscar un plato y un cuchillo para picarlo. Un plato. Ok, ponga el sartén, ponga el sartén. ¿A dónde? El sartén con aceite. Ah, no, no, ponlo en la cocina y prenda la cocina. ¿A qué? Ajá. Apréndala ya. Apréndala. Apréndala ya. No, 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 no. Ahí hay un bichito que hace pss, pss, pss. En el izquierdo. ¿Cuál? El bichito chiquito, en el izquierdo. ¿Esto? No, en el izquierdo, el otro, el otro, el otro. ¿Esto? Ese, ajá. Eso. Tiene que mover la hornilla. ¿Cuál? La que está de la derecha. ¿Esta? Esa, ajá. Ajá, muévala, muévala a la izquierda, muévala. ¿Aquí viene? Eso. Ok, vaya picando, vaya sacando las tajadas para que las frites. ¿No hay que más? No, 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 no. Vaya sacando las tajadas. Ajá. Rebánelas, rebánelas con el cuchillo. Claro. Pero vayas picando. Pero como la rebana. Con el cuchillo, rebánelas. Una rebanadora. No, no, con el cuchillo. Este, rebánelas, aunque sea una para explicar. ¿Cómo? Pique una, pique una tajada. Finita. Por eso. Pero diagonal. ¿Cómo, así? Ajá. Ajá. Deni, 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 ácale, no importa. Ajá. Aquí está. Ahí está. Y muestre. Explique qué fue lo que usted hizo. Ah, y una rebanada de pátano. ¿De plátano qué? Maduro. Es muy bien. Está tan maduro. Ahora explique qué es lo que usted va a hacer a continuación. ¿Qué hago con esto? Ah, lo del sartén. Exactamente. Lo del sartén para que se cocine. Exactamente. Ajá. ¿Me la pongo? Sí, claro. Pero es que ya está muy frío todavía. Ajá. Tiene que explicar que para el próximo video usted va a mostrar el resultado de la tajada frita. No, no la vamos a comer, no. Pero tiene que mostrarlo primero. No. El resultado. ¿Y si se la come? No, 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 no. Usted va a mostrar. Usted le va a decir. Despiese a la gente. Víjale que para el próximo video usted va a mostrar el plátano frito. Para el próximo video yo voy a mostrar el plátano frito. Díganle, no se despeguen. No, tiene que despegarse porque tiene cosas que hacer. No, díganle a usted eso, no se despeguen. No, y se va a quedar el teléfono y si yo subo mañana. No, pero ajá, díganle mañana, nos vemos, díganle. Bueno, nos vemos mañana.